El siguiente, todo es aceptar, el hielo. Se ve a la ley. ¿Pero la tenemos que beber ahora? No, 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 no. ¡Dani, se quede con los pies! ¡Dani, que no va a ser ahí! ¡Dani, que no ha cambiado! Pero si no va de la punta de la puntera. ¡Dani, que no ha cambiado! ¡Dani, que no ha cambiado! ¡Vamos, Dani! ¡Encazaré el objetivo! ¡Enclusivo! ¡Dani, que no ha cambiado! ¡Dani, que no ha cambiado! ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas? ¿Tiene ganas? ¿Vale? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿En la línea? ¿Estamos? ¡Ya! ¡Vamos con otro! ¡Bien! Vamos a pasar. ¡Gracias! ¿Qué pasó? Lo de nadar que ya no todos nos habéis querido. Es imposible para saltar y saltar y caer. No, que no sabía si está y caer, no sería para verte antes. No, pero es imposible, saltar y caer, es que la teniendo. No voy a quitar un punto, no, porque... ... nos servirá. Así que, Andra, podremos decir, ¡Va! 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 ¡Va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!